¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Aquí su camarada Mintun Tunción, extrayéndoles la nueva Gresca. A ver qué nos trae ahora la gente de Blizzard, la gente de Hearthstone. Vamos a ver qué tal. La vez pasada fue Nefarian. ¡Oh, hijo de la chingada! Gresca de Bananas. Mucla tiene un añito más y le encantan las bananas. Cada vez que muere uno de tus esbirros, te dará una banana para celebrar. Gana un paquete con tu primera victoria, güey. A ver, crear mazo, güey. Aquí estás, elegir. No me tengo que escoger cartas, güey. ¡Fuck! ¿Qué me llevaré, señores? ¿Qué me llevaré? Para empezar me voy a llevar dos de estas. Doraditas. Me voy a llevar dos de estas. Esta, me voy a llevar una. Me voy a llevar dos de estas. Voy a llevar dos de estas. Una de estas. ¿Qué más me puedo llevar aquí? Bolas de fuego. Me llevo dos de oro. Este, ¿qué más me puedo llevar? Este cabrón me llevo dos. Me llevo tu fogonazo. Me llevo este de diez, ¿qué les parece, güey? Y este de aquí, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver qué más nos da. Estoy armando un mazo así a la de... Me vale madres, ¿eh? No sé si vaya a funcionar. Este... Me llevo esta. Me llevo esta. Me llevo dos. Este... ¿Qué más me puedo llevar aquí, güey? Me llevo dos de estas, güey. ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? Me llevo una de silenciar, güey. Me llevo dos de estas. ¿Qué más me llevo? Tres. Esas no me gustan. 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 Me voy a llevar uno de esos. Por cualquier cosa. Me llevo dos de estos. Oh. Me llevo una de estas. Me falta Doctor Boom, güey. Doctor Boom. Aquí está, güey. Ok, listo. Vamos a ver qué tal nos va, señores. Voy a ver si este más olor. Si no, vamos a hacer unos cambios en el siguiente video. Esta nomás lo hice así a la de ratatatata. Si no, me voy a crear a mi pinche maga mecánica. Me vale madre. Si con esa nos vamos a romperle la madre al pinche Doctor Banana. Amucla. El hombre banana. A ver qué tal. Vexario digno. Yo estoy preparado. No, a ver, a ver. Voy contra un sacerdote, güey. ¿Será que gane, güey? ¿Será que pierda, güey? Ok, listo. Perfecto. Ahí estoy bien. Échalas. Échame todo. Échame tu fogonazo, papi. ¿Será que ganeamos a la primera o será que perdamos como la otra vez? No tires nada, no tires nada, no tires nada. Por favor. Déjame hacer mi jugada. Chinga tu madre. Entonces, permítame tantito. Vamos a silenciarlo, porque no estoy jodiendo el palo. Y de ahí voy a tirar este, güey, y luego este. Ay, fuck. Esta carta es muy homosexual. Ajá, gracias por joderla. Le va a dar vida, miren. Pinche puto de mierda. Pinche puto de mierda. A ver, vamos a tirar esto aquí. Listo. Ay, Dios mío, Dios mío. Pam, pam, pam. Le va a dar dos de vida. Perfecto, puñetas. Perfecto. Ok, entonces tenemos. Tiramos este aquí. Y vamos a atacar directo a la cabeza, huevón. Ahora sí. Jodeme lo puto de mierda. Jodelo. Jodelo. Utilizas obviamente tus bananas, dice el Iron Juice. Joder, macho. Lo mando pa' acá, güey. Ya se la tiro hacia acá. Que me dejan que otorga dos, dos a un esbirro, verga, güey. Esas se las voy a guardar para Dr. Boom. ¿Qué les parece, señores? No estaría nada mal. Cinco, ahorita vamos a tirar estas dos. Si es que no me joden alguna de estas, güey, fuck. Me va a joder a ese güey. Y lo va a curar, güey. Hijo de su pinche madre, güey. A ver. Necesito tener una meca, güey, fuck. Mmm. ¿Qué será bueno, güey? Qué interesante. A ver. Tres, tres, güey. Chinga tu madre, güey. Ahí está. A ver, que me va a dar a huevo, a huevo. Uy, uy, uy. Uy, me dieron una banana morada, güey. Qué pasa, está podrido. Que intercambia el ataque y la salud de un esbirro, güey. Fuck. Vamos a decirle hola al puñetero este. Saludos. Destruyó un esbirro de tres, güey. Gracias, güey. Pero cada vez que lo sano es que me da. Me dio 1-1, güey. What the fuck. Mucha carta culera que te... No hay problema, güey. Eh, espérate. Aquí se lo jodemos, güey. Chinga su madre, güey. I don't give a fuck. Pongo este aquí, güey. Y le voy a dar... 1-1, güey. Ahí está. Vamos a ver. ¿Será que mi intuntún gane a la primera, si eres? Ay, Dios mío. Concha de la lora, güey. 2-7. Y le voy a poner una bananita. Me corto un huevo, si no. ¿Eh? O le va... A huevo, güey. Pura suero, güey, güey. Ok, perfecto. Uy, mira nada más lo que me salió, papito. Ahí está. Te quedas con papi. Nosotros vamos a atacar directo a la cabeza. Uy, uy, uy. Creo que... Si todo sale bien... Esto es GG, señores. Si todo sale bien... Vamos a ganar a la primera. La primer gresca, señores. La primer ataque, güey. ¿Se va a golpear o qué, verga? No, se va a dar vida, ¿no? Me va a joder mi 7-7, güey. No hay pedo. Se lo va a cambiar, güey. Se lo va a cambiar. ¿Cuánto quieren apostar, güey? Ahí tienen la de 1. Cambiaselo, cambiaselo. ¡Ah, la delga, güey! Esto se tiene que poner mucho más. Ok, güey. No creo que tenga... A ver, vamos a hacer esto, güey. Tiene que atacar aquí a huevo, güey. Verga, no, 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 no. ¿Qué dice esta madre? Recibe daño, muestra, empiezo daño. Ok. Perfecto, ahí está, güey. Ya si me lo roba, sería mucho, güey. Vamos, vamos, junto. Verga, ataca, cabrón. Puta madre. ¿Cómo va a ser? ¿Qué, verga, va a ser este, güey? Me la puede voltear, eh. Le puede dar, no sé, tanto de ataque, güey. Uh, duplica la salud. Verga, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Se lo va a cambiar, se lo va a cambiar. Ok. Perfecto. No creo que tengas para robar, güey. Sería una mamada que tenga para robar, señores, eh. Si me roba, es GG para ese, güey. No mames, güey. Ok. Tienes que destruir a ese, güey. No puedes, papá. No puedes. Le pegó. Hijo de su pinche madre, güey. Toma, puñetas. Te la pelaste. Te la pelaste. Vamos a tirarle todo el combo, güey, aquí, güey. A huevo, puto. A huevo, güey. Mira. Buena jugada. Pum, 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 wey. Pum, güey. Vámonos a la verga, güey. A huevo, señores. Nuestra primera gesca. La ganamos. Sí. Con un mazo creado a lo... Me vale verga la vida. Ahí está, señores. GG, mafajas. Tenemos el paquete obtenido. Ahí está. No está nada mal. Podemos crear un... Podemos poner nuestra... Mesh maga aquí para jugar. Así es que yo soy Minton Tool, señores. Nos llevamos la primera victoria. A la primera. Así es que me despido, señores. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Minton Tool. Ya sabes. Like, comenta, favorita. Compártelo con tus amigos. Compártelo en tus redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Es más. Vamos a ir a abrir ese paquete que nos acabamos de ganar. Quien quita y nos da algo chingón, ¿no? Quiero que ustedes sean testigos. No quiero jugar contigo, güey. Rara. Uh, épica, güey. Verga, esa ya la tengo. Épica dorada, güey. Fuck. Uh... No. No estuvo nada mal. Me dieron dos épicas, eh. Wow, 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 wow. Ok. Y una épica dorada. Ahí está, gente. Muchas gracias. Espero que se hayan divertido con este... Con este gameplay. La neta, fue un GG super chido y fácil. La neta, eh. Yo soy Minton Tool. Me despido. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, GG, madafaka.